¡Todos fuera! ¡Salid! ¡Manos arriba! Dicen cosas horribles de los campos, ¿son ciertas? Usted no tiene ni idea de lo que he vivido. Estáis aquí para trabajar. Son seis días a la semana, de lunes a sábado, de 6 a 6. ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Y rápido! Tenéis que ser perfectas máquinas de precisión. Contar, hablar, prohibido. ¿Cantamos? ¿Qué la resistencia hay hacerla desde aquí? ¿Cómo? Creo que estas mujeres traman algo. Mejor vigilarlas de cerca. ¿O no he visto algunas salen defectuosas? Las mujeres hacen lo que les da a la cara. Que no creo en nada. Creo en nosotras. Esta es mi fe. Vivo la resistencia. Déjame. Las cosas que no podemos cambiar, dejémoslas de lado. Pero no, me vaporizamente tan de maja. Voy a ver el día.